Pastor Pedro Montañez da a conocer ante este medio de comunicación que ya cuenta con el permiso de operación de la Casa de Protección, AMANACERN, que estará funcionando en esta ciudad de Olanchito. También da a conocer que se estará trabajando de la mano con DINAF. Estamos contentos, luego pues de tanta espera sabemos la crisis por la cual estábamos pasando y pues estábamos trabajando con los abogados y medio mundo con el tema del permiso de operación, pero ya hoy es una realidad. Ya solamente estamos esperando por unas documentaciones que nos hacen falta para que ya nos sea entregado formalmente el permiso de operación de la Casa de Protección, AMANACERN. Ahora, después de la entrega, Pastor, de este permiso, ¿qué prosigue? Bueno, lo que prosigue es que levanten los bloqueos, obviamente que baje la presión un poco del tema del COVID, porque es importante para que los niños puedan ser transportados y el trabajo que estamos haciendo se pueda hacer. Tiene que haber un levantamiento de bloqueos, porque hay trabajos de campo que hay que hacer, hay trabajos con familias que hay que hacer. O sea, esto es todo un proceso que necesita una libertad para poder moverse y pues eso es lo que faltaría. Pero sabemos que ya a esto lo que le falta es poco, solamente es esperar un poco más. ¿Cuál es la edad en la que estos niños estarán en esta Casa de Protección? Podríamos decir que de cero años. De cero hasta doce años, van a estar de cero hasta doce años. Va a ser la primera en todo el Valle de la Guam. Comenzaremos con una casa pequeña y luego pues obviamente la visión es construir otras casas adicionales para cada vez agrandar más y poder cubrir la necesidad tan grande que tiene el Valle de la Guam en cuanto a lo que son niños en orfandad y en otras áreas más. Ahora, ¿se estará trabajando de la mano con el DINAF? Sí, no, trabajamos con el DINAF. Estamos bajo la tutela del DINAF, bajo el control del DINAF. Esto no es algo compartido con una persona, esto no es algo inventado, esto no es un capricho, no. Esto es algo diseñado, hablado por más de un año y estamos bajo la cobertura de las autoridades del gobierno de Honduras. Pastor, también pues los niños que estarán en esta casa de protección son los niños que no tienen un hogar digno, sino que andan deambulando en las calles de la ciudad. Mira, obviamente el espacio que va a haber es para ese tipo de niños siempre y cuando sean referidos y tengan un récord de DINAF. Si tienen un récord y están referidos, ahí van a estar, ¿me entiendes? Pero no es que simplemente van a llegar porque acuérdense que tiene que haber una seguridad, tiene que haber una protección y tiene que haber una garantía de que nosotros vamos a poder cumplir con el proceso que se nos requiere. Por lo tanto, cada caso que entre allí tiene que estar procesado por el DINAF. ¿Se cuenta con el personal que estará cuidando a estos niños o dándoles el cuidado? Ya está todo listo, está todo listo, solamente estamos esperando, como les dije, ya está el permiso, el levantamiento de los bloqueos y está todo listo, personal, simplemente para poner manos a la obra. ¿Los niños que estarán en esta casa de protección serán solo los niños de esta ciudad de Olanchito? Todo el Valle de Laguán, vamos a cubrir Olanchito, el Valle de Laguán, zonas de vidro, Fescollole y pues definitivamente si hay el espacio y podemos ayudar a un niño, a una niña o un niño de otra zona, pues entonces también va a haber espacio para eso, porque tampoco vamos a limitarnos a eso, sino que vamos a cubrir la necesidad primero de la ciudad y luego más afuera. ¿Se estará tomando en cuenta, Pastor, también los niños que sufren maltrato o violencia en sus hogares? Definitivamente, no hay duda de que si estos niños son reportados o si estos niños son procesados a través una vez más del DINAF, definitivamente esta casa va a ser la alternativa para ellos. ¿Cuál sería su mensaje para aquellos padres de familia que no le dan el debido cuidado a sus niños? Mira, yo creo que los niños, dice la Biblia que los hijos son herencia de Jehová y los hijos son un regalo que Dios nos dio, los hijos tenemos que cuidarlos, de hecho los niños, la niñez hay que cuidarla, los niños tienen que estar trabajando en la calle, los niños no tienen que estar laburando, los niños no tienen que estar limpiando carros, son los padres los que tienen que trabajar por los hijos. Y es importante que los padres hagamos conciencia de que estos niños que vienen sufriendo maltrato desde pequeños y no son tratados, estos son los niños que el día de mañana son los delincuentes, estos son los niños que después nos quejamos de la sociedad que está mala. Oye, pero lamentablemente ese problema lo criaste tú en tu casa. Así que yo creo que es importante que empecemos a cambiar la generación y que empecemos a cuidar a nuestros hijos como tiene que ser. Y si no, mira, habla con las autoridades pertinentes y dile, mira, yo no puedo tener, soy mal padre o lo que sea, o un tío o un familiar, pero trata de darle una buena vida a los hijos. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.